¡Suscríbete al canal! Y las mujeres son las tierras Porque cada Dios necesita su tierra No, men, y mira Ve las estrellas en el cielo Las estrellas son los niños Y así se cierra el círculo La cifra Tienes que conocerte a ti mismo Para convertirte en Dios Y mira estos números Cada uno tiene un significado, ¿sabes? El uno es el conocimiento, la base El dos significa sabiduría Saber aplicar tus ideas El tres es la comprensión Comprender las cosas Como lo que son y no como lo que parecen ser No sé si me entiendes Tu fuma y abre tu mente El cuatro es la cultura, la libertad Porque no hay cultura posible sin libertad No sé si me entiendes 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 En el cuatro es la cultura, la libertad